¿Viste? ¡Eso es un peinada! Ah, no olvidaba, lo único que necesitamos es el polvo de hadas. ¿Polvo de quién? Vamos, campanilla, dales un poco de polvo de hadas y a volar. Si acaso quieres volar, piensa ya de mi amor. Como aquella lámina en que viste en ese campo de la identidad. Volar, volar, volar. ¿Quién quiera ser un brigón? Canalla de fama mundial. Que imita el pirata, maestra, yo como el gato, maestro. Un pillo sin rival. Baila de un pirata en la vida mejor. Se vive sin trabajar. Cuando uno se muere con una sirena, se queda en el fondo del mar. Si se queda en el fondo del mar. ¿Dónde estará, Peter Pan? Si ya pudiera encontrarse escondite, le echaría el guante. ¿Pero dónde están? ¿En la balada de la balada? ¿En la balada de la sirena? No, 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 ya hemos culpado a ti. Capitán, no creo que... Eso es, los niños perdidos. ¿Proponerle a gustarles a ellos, señor? Habrá que persuadirlos un poco. Pero ya que las van a estirar donde está Peter Pan. A lo mejor el diablo nos ha armado nuestro podrido. Eso es, son buenos modales, mi capitán. Buenas modales, señor Smith. Aquí hablan todos los modales, señor. ¿Acaso me ha hecho a Peter Pan en buenas modales cuando me cortó la mano? Ay, capitán, cuando le cortó la mano se vuelve el ojín que estaba jugando. Sí, pero tirarse al cocodrilo... Ya pasó, capitán, recuérdese. Le gustan que te tiras una balada y una toalla también. ¿Verdad que no nos corta el teatro? Sí. La circulación o lo que queda de ellos está un poco descontenta. ¿Por qué no quita Peter Pan en las modales aquí? Así seremos más felices y nos haremos un mejor salmón. ¡Peter Pan a la vista! ¡Eh, señor Smith! ¿Dónde? ¡Apios, tribón, desgrado! ¡Dispárense, señor Smith! ¡Dispárense! ¡Ya lo hice, caminado! ¡Dápido, señor Smith! ¡Dispárense, señor Smith! ¡íspecrea, buen día! ¡Dispárense, capricho, buen día! ¡Dispárense, señor Smith! ¡¿Cuándo están el de espera?! ¡¿Cuándo están los de espera?! ¡¡Párense, señor Smith! ¡¿Párense, señor Smith?! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Así como lo sois? ¡Es un animal! ¡Ay, chicas! ¡El fenómeno de reyes es como un animal! ¡Pero por tanto es que quiere matar a Peter Pan! ¡Acabar con Peter Pan! ¡No es posible! ¡Deberíamos evitarlo! ¡Resposa el nombre de Wendy! ¡Oh! ¡Vayamos a por ello! ¡Sí, vamos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tenemos a la intrusa! ¡No parece un animal! ¡Será un animal de persona! ¡Pero dejamos que de ella! ¡Cuéntanos, pequeño animalito! ¿Cómo llegaste hasta aquí? ¡Mi nombre es Wendy! ¡Ah, Wendy! ¡Y llegué volando hasta aquí! ¿Volando? ¿Volando con qué hay? ¡Silencio! ¡Alas no tiene! ¡Empujamos hacia allá, vamos a ver si buena! ¡Sí, eso! ¡Una, dos, y... ¡Wanty! ¡Vite! ¡Más panilla! ¿Qué? ¡Escigo una explicación! ¡La tratamos a la distancia! ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo en la pared 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 Compañeros, estoy orgullosa de vosotras ¡Dale el vuelta! ¡Dale su mamá Para conectar la aguante ¡Que intentéis de detenarla! ¡Ay, Peter, este campanilla! ¡Campanilla! ¡Campanilla no, sí, que era peligrosa y quería matarte! ¡Que era peligrosa y quería matarte! ¡Ah, sí! ¡Campanilla! ¿Qué? que te acusa de alta traición, que declaras culpable inocente.